Carlito Mamá, Carlito Va a ser tres años que te perdí, hijito ¿Y tú por qué la amiguita? ¿Dónde está la Vicky, papacito lindo? Uy, de la Paz, que regrese a la casa, hijito Carlito No te arreglaré como te arreglaba tu hermana Este Campo Santo, pero algunas flores, hijito Tú sabes que estoy parada porque Dios quiere Pero ya no resisto, papito lindo Que me perdone Dios, hijo Pero ahora estoy sufriendo por Vicky, mamita Tú cómo querías a Vicky, mamacita Mándame la dicha, el consuelo de poder tenerla en la casa, mamita linda Cuando regresamos a la Victoria, la opinión de los vecinos era variada Para algunos, Vicky era una señora muy tranquila, sin enemigos conocidos en el barrio Mientras que para otros, el guardián de la cochera, era injustamente acusado ¿Dónde le dicen al pata de la cochera? ¿Por qué? No sé, porque con él paraba a conversar ¿Para arriba y para abajo? El único Tranquilo, papá ¿Tú crees que con él no pasaba nada? No, nada, tranquilo No tenían nada que hacer ahí, las señoras, tranquila, ¿no? Si la señora se metía con nadie, tranquila, ¿no? Me han mirado hasta que se ha desaparecido Ya más de dos meses, ¿no? Tres meses La gente dice más de la hermana ¿Por qué? ¿Por qué sospecha más? ¿Alguna vez he hecho algo? Por el vicio, güey Cuando al fin nuestras cámaras pudieron encontrar al hermano de Vicky en la puerta de su edificio, esta fue su actitud ¿Por qué te pones así? 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 ¿Señor? ¿Pero qué tenían que decir los especialistas? Psicológicamente, ¿cómo se encontraba la señora Tula después de la pérdida de su edificio? de dos hijos, sus hipótesis eran las correctas o los duros momentos por los que atravesaba la hacían ver sospechosos, donde tal vez no lo sabía. ¿Cuál sería el perfil psicológico de la señora Tula? Ha formado un perfil de ser una mamá gallina, una mamá que ha ido protegiendo o quizás sobreprotegiendo a los hijos. Y ahí hay que considerar que la versión que da del hijo mayor es una versión de demasiada condescendencia, muy complaciente, que apunta a la idea de que al haber perdido precozmente al esposo, prácticamente le dio la relevancia de ser el jefe al hijo mayor. Entonces lo han ido acostumbrando a que abandone responsabilidades y costumbres. Según el doctor Jiménez, Vicky no reúne las características de una persona que decide desaparecer por voluntad propia, más allá de algún tipo de depresión. Según el psiquiatra, una mujer que decide desaparecer prepara su partida. Esas pérdidas que serían acumulativas no son tan contundentes para decir, ella estaba detrás de un trauma, detrás otro. No, no hay eso como algo definitivo. Más bien, a donde conduce todo esto es a que es una persona que va al cementerio, regresa al cementerio, dice, mamá, ya vuelvo y simplemente desaparece. Lo que siempre encontramos como perfil en las personas que lo han hecho o han desaparecido por su cuenta es, primero, un ánimo depresivo terrible y, segundo, van preparando su vida. Dejan una carta, una nota, van alistándose, van llevando recursos, todo. Pero la mamá no describe que ha dejado el brevete, que ha dejado sus tarjetas de crédito, no se ha llevado dinero, nada. Todo apunta a que más bien haya sido objeto de algún tipo de plagio o algo por el estilo. Tras el análisis psiquiátrico, la señora Tula quiso responder a sus parientes de supe, aquellos que desacreditaron al único hijo que le queda. Juan Antonio siempre ha sido así desde joven? Todo el tiempo ha sido así, mucho, 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 sobreprotegido la mamá, pues. La mamá le ha apoyado a todos sus maquilladeces. ¿Qué hacía cuando era más adolescente, joven? No ha hecho nada, nada. No ha estudiado, no ha trabajado, nada. Yo pienso que la han asesinado. A mi sobrina la han asesinado. Mi criterio es que, me parece, no estoy seguro, pero para mí, que el hermano tiene que ver en eso. Porque es un muchacho, pues, que es muy irresponsable. Su cuñado, este, Eleodoro Pomar Lolo, dejó entrever que había una posibilidad de que su hijo, de repente, podría tener algo que ver en la desaparición del hijo. ¿Usted qué opina? No, porque mis hijos, yo los he criado al fallecer mi esposo. Ninguno de la familia Pomar me los ha criado. Soy yo la que respondo por ellos tres. Y ya he perdido uno, ahora la otra hija me duele, que a los 50 años no sé qué ha pasado todo. Pero acepto cualquier cosa. Me aferro a ellos. Pero que todavía no tengo definida cualquier cosa, yo voy a hablar con la familia Pomar. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, las investigaciones policiales podrían empezar a dirigirse efectivamente hacia el hermano de Vicky. ¿La razón? Según la manifestación que Juan Antonio dio a las autoridades hace dos semanas, este habría asegurado haber contestado una llamada telefónica, donde una persona que se identificó con el nombre de Carlos Salazar habría afirmado que sabía el paradero de su hermana. Según este individuo, Vicky se encontraría secuestrada en una casa antigua, cerca a la plaza Mancocapac, y que para darle la dirección exacta, necesitaba que le depositaran 200 soles a un número de cuenta. Sin embargo, la policía descubrió que la dueña de dicha cuenta no tenía nada que ver con este caso. Posteriormente, el mismo Juan Antonio habría asegurado a las autoridades que una prima suya habría recibido otra llamada, donde aseguraban que Vicky estaba en un auto, acompañada de dos sujetos que vivían por renovación en la Victoria. Ambas versiones, para las autoridades, carecerían de sustento y podrían tratarse de una coartada. Mientras las investigaciones prosiguen, esta mujer aprovechó nuestras cámaras para mandarle un desgarrador mensaje a su hija. Yo voy a cerrar los ojos, y si mi hija no está, ¿quién me va a enterrar? Yo no tengo familia, tengo sobrinas, pero el dolor de una madre es que los hijos entienden a sus padres, pero no, me tocó otra reversible, enterrar a mi hijo Calín. Y ahora Calín no está, no está Vicky, ¿y qué va a hacer de mí? Tú si me ves, Vicky, ¿quién vas a hacer que yo cierre los ojos sin verte, hijita? Ten un poco de compasión de tu madre, mamita linda. Soy tu mamá, Soy tu mamá, hijita, todo lo que hemos pasado. Tú has perdido a tu padre, a tu hermano, yo también los he perdido. Vicky, ¿dónde estás, hijita? Hemos seguido nosotros el camino de catecúmenos, Vicky. Le pido adiós acá en mi soledad. No sé si regresará al camino para que el señor se apiade de mí, pero ya estoy vieja, Vicky, ya estoy vieja, ya no tengo ánimo de nada, mamita linda. Este programa le recuerda que según la ley 29.685, promulgada el 2011, usted puede recurrir a la comisaría más cercana para denunciar la desaparición de un ser querido sin la necesidad de que hayan transcurrido 24 horas.